Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta nunca Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora lo has despertado Oh, mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Gracias por ver el video.